En el Salón Cusiana del Club Infanta se cumplió una nueva versión de Expo Universidades, actividad liderada por la Secretaría de Educación Municipal. Es una actividad supremamente importante, ya que de la mano del Colegio El Rosario, el Colegio Luis López de Mesa y la Secretaría de Educación, se han unido con la finalidad de darle a conocer a nuestros estudiantes del municipio de Barranca Bermeja, todas las ofertas educativas que hay, lo cual se constituye en una base primordial para que ellos en un momento dado puedan elegir qué es lo que quieren hacer en la vida, cómo pueden poner su granito de arena en la sociedad a nivel del municipio, a nivel nacional. La actividad está dirigida a los estudiantes de último grado de bachillerato de las instituciones educativas del municipio. Me parece que es una experiencia muy buena y muy completa, ya que nos orienta más hacia las carreras que queremos escoger y nos da mayores oportunidades a futuro. Muy interesante porque nos permite a los jóvenes tener visualizado y planificar dónde queremos estudiar, qué queremos estudiar y las posibilidades, los recursos económicos. Me parece bastante buena porque le ayuda a uno como estudiante a definir su carrera y como es en mi caso, yo ya definí universidad y carrera, ahora sí, ahora sí. Esta actividad termina este viernes y en ella participan cerca de 40 universidades de toda Colombia.